pero no te pareces absolutamente nada al chico de las fotos que me enviaste y sabéis cuál fue su respuesta me dijo a ya lo siento es que estas fotos tienen cinco años buenos días bienvenidos a otra semana más a mi canal de youtube muchísimas gracias de verdad por ver mis vídeos esta semana se cumplieron dos años dos años de que yo llegué a corea del sur y por si bien no lo saben yo empecé a hacer como contenido en redes sociales cuando justo el día que me mudaba a corea del sur me acuerdo que colgué un tiktok se hizo como medio viral entonces eso como que me animó a crear contenido durante la cuarentena en corea entonces durante la cuarentena siempre estaba subiendo vídeos a tiktok y de hecho yo tenía mucho miedo de cuando saliera de la cuarentena nadie vería mis vídeos y todo el mundo me dejaría de seguir porque solo se interesaba la cuarentena pero eso no fue así porque somos ya 300 mil cabecitos en este canal de youtube o sea cómo puede ser que seamos tanta gente está viendo como mi canal de youtube y yo me acuerdo que en 2017 2018 yo subía vídeos a youtube subí como 5 o 6 o 7 vídeos y los tengo en privado algunos ya los borré porque eran como bastante vergonzosos pero yo realmente quería ser youtuber en esa época lo que pasa que lo hacía como en el verano y cuando llegó septiembre y volví como a la escuela todo el mundo se reía de mí entonces dejé de hacer vídeos y los puse todos en privado pero estoy como feliz de haber retomado mi carrera como youtuber realmente como que me gustaría hacer algún tipo de sorteo o dar algún regalito a los cafecitos he estado pensando como cada semana seleccionar 5 o 10 cafecitos que siempre me estáis comentando y yo ya sé vuestros usuarios ya sé vuestras fotos de perfiles y enviaros algún regalito a vuestra casa obviamente no puede ser algo como muy grande porque entonces sería muy muy caro y no se lo podría dar a todo el mundo pero quizás se me ocurrió la idea de poner en un sobre como si fuese una carta pero poner mascarillas de skin care algún dulce coreano o alguna alguna cartita escrita por mí porque realmente como que me apetece devolveros todo el amor que me dais vosotros en cada blog por cierto si yo hacer este tipo de regalos sólo me podéis responder a mí porque sé que se van a crear muchas cuentas falsas pidiendo vuestra información diciendo que tenéis que pagar dinero para el envío no hagáis caso de eso os contactaría yo con mi cuenta de instagram personal muy importante pero bueno cafecitos hoy es día de martes hoy ya estamos a martes ayer fue el lunes y estuve trabajando no pasó nada lo suficientemente relevante como para enseñarlos en el blog pero hoy es día de martes tendría que ir a trabajar pero no voy a trabajar ni tampoco voy a la academia de coreano madre me hace como muchísimo tiempo que me estoy saltando clases de la academia pero hoy es porque es festivo se celebra el día de la liberación coreana del imperio japonés por si no sabéis la historia básicamente el imperio japonés estuvo ocupando la península de corea fue una época muy reprimida para los coreanos y por eso hoy se celebra como el día en que se liberó corea del imperio japonés y es festivo está todo cerrado está todo cerrado menos cafés y restaurantes por eso es que me voy a reunir con mis amiguitas para ir hasta son su no tenemos realmente ningún plan simplemente ir como algún café y dar vueltas por ahí y estar apreciando la gente estética de son su tengo que talizar un poco sobre mi piel sobre el rakutan he estado leyendo todos los comentarios que me habéis dejado y hay como opiniones diversas sobre este tratamiento mucha gente me dice que no que lo deje de hacer porque es súper dañino para el cuerpo para el hígado pero hay otra gente que me dice no yo soy dermatóloga y lo recomiendo a mis pacientes y realmente vas a notar un cambio yo personalmente voy a seguir haciéndolo porque es lo que me ha recomendado mi dermatóloga ella es una persona con estudios con años de experiencia entonces yo confío en ella aunque quizás no debería porque fue la misma que me recomendó las depilaciones láser pero bueno mi amiga mexicana maría que creo que ha salido en algún blog de youtube cuando ella estaba aquí de visita con su madre pero ahora ha vuelto ella sola por un tiempo a corea y gracias a ella conocí a mi amiguita abril y como os digo ha vuelto así que mañana le vamos a hacer como una fiesta sorpresa tampoco una fiesta simplemente un encuentro el jueves volveré a la academia tengo que trabajar y el viernes el viernes también tengo que trabajar porque me han pedido hacer como uno de estos eventos que me pagan 50 mil wones la hora entonces dije que sí y creo creo no está muy seguro que el sábado voy a salir de fiesta voy a hacer así como mi salida mensual de fiesta aunque no puede ver mucho alcohol porque con la medicación está del racután no se puede tomar alcohol o sea se puede tomar como una dos una o dos cervecitas pero como esta medicación es muy dañina para el hígado si encima te emborrachas tomas alcohol te puede perjudicar mucho y realmente te puede como destrozar el hígado por eso es que si salgo voy a beber como una cerveza y ya está o un poquito de soju el tema de mi visado muchos me seguís preguntando por el visado sigo manteniendo la idea de que me iré a tailandia y tengo que coger ya los vuelos y el hotel para tailandia lo que pasa es que os va a parecer una tontería pero estoy esperando a que blackpink anuncie sus conciertos en seúl porque estoy 100% seguro que van a hacer más conciertos en seúl para terminar su tour y no quiero que me coincida con los días que me voy a tailandia para tenerlo seguro me voy a esperar a que lo anuncien entonces ya podré empezar a planear mi exilio que madre mía estoy súper asustado de verdad porque todavía no encontré ninguna agencia que me dé el visado de artista y se los pido una cosa por favor cafetitos nunca me abandonéis en este proceso porque lo voy a pasar bastante mal cuando me vaya a otros países de asia yo solito solo os voy a tener a vosotros pero me termino el ice americano y que por cierto esta taza de blue bottle no sé si se puede ver se me ha roto espero que no me haya bebido ningún cristal y si lo he hecho no me he dado cuenta eso nos vamos a song su mirar que adorable todas las banderitas en la calle actualización cafetitos llegamos a song su estoy aquí con las vecinitas y me van a acompañar a comer pizza porque no he comido nada en todo el día quería kim pap pero al ser como fiesta nacional están la mayoría de restaurantes cerrados así que encontramos el de pizza muchas veces van criticando estas chicas porque dicen que estoy sordo no es que esté sordo pero tengo problemas de comprensión yo lo escucho lo que pasa es que no entiendo tengo problemas de comprensión eso es lo que pasa en fin vamos a tener pizza pero me la pido para llevar chicas es que con cebolla me va a apestar la boca mejor margarita bueno yo aquí comiendo mi pizza mientras paseamos por son su que bonito son su me quería pedir el macha late pero me han dicho que con la avena no se podía mezclar es algo muy curioso abrir la boca cafecitos yo me he pedido chicken mayo estoy obsesionado con este plato y mis amigas curry con tonkatsu que es como carne de cerdo rebozada pollo 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 la última obsesión de los coreanos son son su es paladería eo chicas pues yo quiero probar yo quiero probar mucha gente se ve que cuando los coreanos salen por primera vez empiezan a salir vienen al tarot veis esta pareja de aquí para ver si son compatibles les den el futuro pero creo que es caro eh como 50 mil cada uno tienen que pagar 50 dólares y ahí como certificaciones de todo de tarot vamos a comprar incienso eso es el que más me gusta el ambiente son su por la noche es lo mejor que hay que probar un día es este restaurante porque siempre que pasamos por aquí está súper lleno de gente mirar muchísima cola pero creo que es como barbacoa coreana nos acabamos de enterar con lo paula de que blackpink ha anunciado ya el concierto a ver la foto que díaz es el 16 y el 17 hola mirar el estudio que bonito bueno tenemos aquí abril álvaro saludar al blog hola chicos saludar mirar qué pistas aquí hay un espejo para hacer selfie conseguido abril una piñata mexicana que la trajo maría en realidad no wow el plan es ahora mar va a llegar aquí le hemos dicho la dirección se piensa que estamos sólo jules y yo pero van a estar ellos dos que mar no conoce y le va a decir que es un estudio para grabar only fans actualización de la broma le van a decir que él es un actor de cine para adultos que ponga algo aquí como que se va a grabar claro usted es la chica que mandaron no pase si no maría verdad se firmó el contrato el contrato es que acabamos de grabar una escena con él para only fans es que acabamos de grabar una escena con él para only fans no ah no usted no había firmado el contrato claro usted firmó el contrato no se firmó el contrato no no venga pero calce si él es tímido sorry ah usted habla coreano qué bueno sí no bueno un actor un actor un actor un actor una un actor uno un autismo la un actor si El señor del contrato tiene un nombre coreano, yo no hablo coreano. ¿Y yo? Peine. Sí, un peine. ¿Qué contrato? El contrato. ¡Maldita lo sobió! ¡Maldita lo sobió! ¿Ya está? Sí. Dejan la comida en la puerta y se van. Son introvertidos. Así no se puede tener novio coreano. Pero yo ya tengo el mío, de OnlyFans. ¡Adi, es buena pareja! Esto es tupoqui, pero súper picante. Mano, pero... ¿Pero qué? No tenemos... Guante. ¡Bienvenida! ¿En el suelo? ¿Siempre lo dejan en el suelo esta gente? Aparte es como gansanga y ahí va a estar por allá. Estos coreanos. ¡Tenemos chicken! ¡Bien! 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 ¡Bienvenida! 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 Chicken. Tupoqui. Tupoqui. Tupoqui, pero de picante. Muy picante. Ahora lo probamos. ¿Y pizza de qué es? A ver, ¿qué es? ¿Pepperoni o...? No, patata. Patata. ¿Lo pidieron? Ay, chicos. ¿Qué ha decidido? Normal. ¿Por qué? ¿Una pizza no puede llevar patata? ¿Por qué siempre está...? ¡Para rato! Oh my god. Han traído dulces mexicanos. ¿Qué es esto? ¿cual es Bocadín? No. Gracias, Mart. Bocadín. Son como... Unos... 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 Hacer... Piedra, papel, tijera, pero versión coreana. Hei... 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 ¡Qué? Alvaro ha perdido, se está comiendo el Tuk Bokki más picante. Mira cómo lo aguanta, yo ya estaría llorando. Muy bien, seguimos. Vamos a comer el Tuk Bokki más picante del mundo. Voy a ahorrar. Ahora está bien. ¿Está bien? Ahora no. ¿Necesitas agua? Sí. Chicos. Rápido chicos. Quedado 3 minutos. Abril se robó el collar del estudio. No, se lo he olvidado, se lo he olvidado. Pero wow. No creo que pase nada, no. Dios mío, qué pelitos más locos llevo ahora mismo. Buenos días, cafecitos. Me he dormido con el aire acondicionado. Sé que es súper malo hacerlo. Por la noche hace tanto calor y tanta humedad que si no lo dejas encendido un rato, o sea, es que te metes en la cama y empiezas a chorrear de sudor. Ayer me lo pasé demasiado bien en la fiesta de Bienvenida María. O sea, de verdad, la broma es que la hicimos. Estaba en el tren de vuelta a casa ayer por la noche viendo los vídeos de la broma y yo, o sea, me estaba riendo demasiado. Fue súper gracioso. No sé qué tanto llegué a grabar para el vlog porque estábamos como más concentrados en disfrutar y estar presentes en el momento. Pero me lo pasé súper bien. Hoy toca volver a la academia. El martes pasado no fui porque era como la fiesta nacional y el jueves pasado tampoco fui porque hubo el huracán y cancelaron la clase. Entonces hace como dos semanas que no voy a la academia. O por la noche os contaré el chisme de una cita a la que fui que... He estado pensando en contaros este chisme o no, pero digo, James, cuéntaselo a los cafecitos por si vienen a Corea. Tener cuidado con el catfish que hacen los coreanos. Pero bueno, primero nos vamos a la academia. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Por favor, para el primer contrato. Aquí uno, por favor. ¿Cuál? Llamado. Sí, esto está muy guay. Esto está muy guay. Que he comprado hoy en Noliviong. Es una mascarilla pero bastante diferente. Yo no os voy a mentir. Estas mascarillas ya las he probado. Las probé hace muchísimo tiempo cuando llegué a Corea. Y me acuerdo que te viene como con esa especie de esencia. Creo que es como un serum. Y esto lo aplicas antes de la mascarilla. Y luego te pones como la mascarilla de goma. Es como un plástico. Ahora lo vais a ver. Que desafortunadamente la mascarilla del chisme. No la vamos a ver por un tiempo en los vlogs. Como ya os digo estoy haciendo el rakutan. Y eso te seca mucho la piel. Y la mascarilla del chisme resecaba mucho la piel. Por lo que creo que no me conviene ese tipo de tratamientos ahora mismo. Mirad es así como espesito. Dejarme que os diga que tengo un poco de malas noticias de la academia de Coreano. Os dije que ahora mismo en clase solo éramos dos personas. Una chica japonesa y yo. Y todo iba bien. Pero hoy la chica japonesa ha dicho que ella se quiere cambiar de clase. Se quiere cambiar de horario de clase. Y ya no va a querer hacer el de martes y jueves por la tarde. Sino que quiere hacer como un intensivo por el viernes. Durante el viernes creo. Lo que significa que si solo estoy yo matriculado en mi clase de coreano. Como que a la academia no les sale a cuenta. Y me han dicho que entonces tendrían que cancelar la clase. Lo que es un poco triste. Porque a mi realmente me gusta ir a la academia. Siento que estoy aprendiendo coreano. Se siente súper fresquito. Mirar como me veo ahora mismo. Siento que voy a hacer este de los cortes de cortar aquí porque me estoy estresando. Me he quitado la pinza esta porque si no aparecía como un huevito así. Como que me veo más atractivo ¿verdad? Básicamente yo estaba hablando con un chico. Ya sé bastante sorprendente James hablando con un chico. Pero ese chico la verdad que me gustaba mucho. Sus fotos salían guapito. Y tenía un trabajo como interesante. Para nada a él se le notaba como un chico vergonzoso o introvertido. Que tampoco tengo un problema si son introvertidos. Simplemente luego lo vais a entender. Él me dijo que había estado viviendo en Australia por más de un año. Él me dio su Instagram. Yo no le di el mío porque a mi no me gusta dar como las redes sociales tan temprano. Tan pronto cuando estoy conociendo a alguien. Y yo le vi el Instagram y a él le encantaba ir a cafés de aesthetics, a restaurantes. De hecho él hacía unas fotografías súper bonitas de los cafés. Y de hecho él hacía como reseñas de todas estas cafeterías en su blog en coreano. Y eso a mí como que me parecía súper interesante. Y yo la verdad tenía esas expectativas muy altas. Envíe las fotos a mis amigas. Y ellas como que dijeron pues no es el chico más guapo del mundo. Pero si te trata bien pues es lo importante. Entonces esto es muy fuerte. Llegué al sitio. Habíamos quedado como a la salida de una estación del metro. Entonces yo como que estaba mirando alrededor a ver si lo veía. Y no lo veía. Y le dijo. Ay estoy aquí. Y él me dice. Ay yo también estoy aquí. Y yo pues chico no te veo. Aquí yo no te veo. A lo que él me dijo. Llevo una camisa blanca y una bolsa como negra o oscura. Entonces yo como que miro más hacia allí. Veo a un chico como de perfil. Con una camisa blanca. Pero que no se parecía para nada al chico con el que yo había quedado. Y me planteé como. ¿Será este? ¿Le vas a decir algo James? Y me imaginé que no es. Qué vergüenza. Entonces yo voy. Le digo. Ay hola soy James. Y él cuando se gira. Yo le miré la cara. Y le noté algo súper extraño. Y estuve pensando. Pero este chico es el mismo con el que yo estaba hablando. En plan de verdad. Obviamente yo no soy tan mal educado. O no tengo tan poca vergüenza para decirle. Chicos que no te pareces nada al de las fotos. Me voy a mi casa. Entonces fuimos al restaurante donde habíamos quedado para ir. Llegamos al restaurante. Todo bien. Empezamos a comer. Y yo como pensando todo el rato. James en plan mira qué feo es en la vida real. Y me da pena decir esto. Pero realmente. O sea no se parecía nada a las fotos que me había mandado él. Ni a las fotos que tenía en su perfil de Kakao Talk. Y yo haciéndome creer a mí mismo que James te lo habrás imaginado diferente en las fotos. Ahora no recuerdas bien las fotos. Pero es el chico él. Lo peor de todo. O sea esto de las fotos es bastante superficial. Lo admito. Pero era extremadamente introvertido y vergonzoso. De que ni me miraba a los ojos. Sacándole temas de conversación. Como ay cuando llegaste a Corea de nuevo de Australia. Hablando como de cuál es tu cafetería favorita aquí en Seúl. Cosas así. Y él literalmente todo el rato así mirando en la mesa. Como jugando con los palillos. Y yo como. Pero me puedes mirar a la cara. En plan estamos en una cita. Hemos quedado tú y yo. Te quiero conocer. Te quiero mirar a los ojos. Total que yo al chico lo veía que estaba muriéndose la vergüenza. O sea apenas respondía a las preguntas que le hacía. O no se acababa temas de conversación. Él se fue al baño. Y yo les escribí a mis amigas. En plan chicas. Esta es la situación ahora mismo. ¿Qué hago? Me venís a rescatar. Me levanto y me voy a mi casa. ¿Qué le digo a este chico? Entonces yo volví a mirar las fotos de su perfil de cacao. Mientras él estaba en el baño. Como para decir si realmente era él. Y no sabéis lo diferente que era el chico este. O sea literalmente tenía la foto aquí. Y yo pensando. Este chico. O sea es que no es el mismo. Es prácticamente imposible. O lleva una cantidad de filtros de Photoshop extremo. Pero luego pensé. ¿Quién se hace Photoshop de este nivel? Para una simple foto de cacao. O sea nadie puede estar como tan mal de la cabeza. ¿Verdad? Total que yo me pensé. Mira James. Terminas de comer. Le dices que tienes otro compromiso. Y te vas a tu casa. Y no lo vuelves a ver. Volvió del baño. Estuvimos comiendo. La comida estaba bastante rica. No os voy a mentir. Era como un restaurante japonés. El único momento en el que yo lo vi disfrutar a él. Es cuando se estaba riendo de mí. Porque no podía coger con los palillos. Unos fideos súper súper resbaladizos que pedimos. Y él literalmente se rió de mí. Yo en ese momento me irrité demasiado. Y creo que se me notó. Pero o sea. ¿Cómo tienes la cara tan dura? De tener esta personalidad tan introvertida conmigo. Porque eso es una falta de respeto. Has quedado conmigo para ir a una cita. Y en el único momento donde se te ve feliz. Es cuando te estás riendo de mí. En mi cara. Porque no sé coger bien los palillos. Para estos fideos tan resbaladizos. Total. Que al salir del restaurante. Él me dijo. Ay. ¿Por qué no vamos a tomar un café? Y seguimos hablando. Y yo pensando. ¿Hablando de qué? ¿Hablando de qué? Si yo soy el único que te está haciendo preguntas. Que parece esto una entrevista. Mira. Lo siento. Es que tengo otro compromiso. Y pues no me da tiempo para ir contigo al café. La próxima vez nos vemos. Y me dijo. Ah vale. Ningún problema. Entonces yo ya me fui a coger el metro. Me dijo algo tipo. Me lo he pasado muy bien. Ha sido un tiempo muy agradable. ¿Cuándo nos volvemos a ver? Le dije. Me sabe muy muy mal. Y te pido disculpas. Si tú te sientes ofendido. Pero no te pareces absolutamente nada. Al chico. De las fotos que me enviaste. ¿Y sabéis cuál fue su respuesta? Me dijo. Ah ya lo siento. Es que estas fotos tienen cinco años. Y yo como que. En plan. Hola. O sea. Yo estoy quedando con. Tu yo. De hace cinco años. O con tu yo. Del 2023. Con el del 2023. ¿Verdad? Entonces. ¿Para qué no me envías fotos? De cómo te ves actualmente. Dijo. Como tampoco me preguntaste. Pensé que no te importaría. Aparte. Por mucho que fueran de hace cinco años. Estas fotos. Tenían una de filtros. Porque. O sea. Es que ni las cejas eran iguales. Las facciones eran súper diferentes. Es que. Ni las orejas. O sea. No se parecía nada. Solo su color de pelo. Era el mismo de las fotos. Entonces. Yo estaba hablando con mi amiguita Abril. Y le conté eso de la cita. Porque a mí. Realmente. Me decepcionó mucho. Y me dijo. Ay James. Es que esto aquí en Corea. Es muy muy habitual. Que pase. Que te hagan catfish. Sobre todo. Los hombres. Y yo como que. Madre mía. Pero qué triste. En resumen. Que el coreano. Me hizo el catfish del año. Le dejé bastante claro. Que eso. Para mí. Lo consideraba una falta de respeto. Y que yo no me quería volver a encontrar con él. No lo he bloqueado ni nada. Pero obviamente. No lo vamos a volver a ver. En nuestra vida. Ese hombre. Porque me mintió. Os simplemente os cuento esta historia. Para que tengáis cuidado. Si venís a Corea. Yo sé que. En todo el mundo. Se pueden hacer catfish. Pero definitivamente. Los que se hacen en este país. O sea. Aquí tienen un acceso. Al photoshop. Con el móvil. Y a los filtros. Que es exagerado. Así que tener mucho cuidado. Y siempre pedir vídeos. Y fotos actuales. Pero bueno. Pues otra cita. Decepcionante. En la vida de James. Que nos esperábamos. Catfecitos. Le voy a quitar ya. La mascarilla de esta. Ay. Pues quizás. No han pasado 40 minutos todavía. No, no, no. Todavía no me la voy a quitar. Voy a aprovechar al máximo. En fin. Cabecitos. Que me voy a quitar la mascarilla. Esta cuando pase el tiempo. Y nos vamos a dormir. Ay. De verdad. Creo que ahora mismo no tengo voz. Pero ha sido tan cansado. He trabajado de 10 y media a 2 y media. Son ahora. Y me pagaban 50 mil wones la hora. Así que he ganado 200 mil wones. Al menos nos han dado comida. Estábamos en una habitación. En una clase. Donde no había aire acondicionado. A 33 grados. Realmente me he bañado en sudor. Pero bueno. He ganado buen dinerito. Estábamos en un disco. Aquí te pones la cara. Papagueti. Papagueti. Video. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por si acaso habéis llegado, que sepáis que sois mis favoritos. Os quiero decir que siento que mi piel ahora está fatal por el tratamiento de Rakuta. Porque es verdad que con este tratamiento al principio te pueden salir más granos de los que ya tenías. Y creo que me están saliendo más de los que ya tenía. Entonces está siendo como un desastre. Pero os quería recomendar un drama. Se llama La chica enmascarada o algo así. Os lo pondré exacto en la pantalla. Pero bueno, eso es todo por hoy. Y nos vemos en el vlog de la semana que viene. Ok, bye. Bye, 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 bye.